Vamos a bailar Baila en Casa 4 Preparate, vas a bailar con Lucas Hugo Como nunca lo hiciste Dime que hago con tus fotos Dime que hago con tu ropa Premios Invitados especiales Y yo también voy a estar ahí en el Baila en Casa 4 Ja, no te enojas, a todito contra veo Te ponemos música Y vos, la alegría Decides volver Por siempre aquí esperaré Más de 6 horas de transmisión en vivo Una live en familia Como no sabe, como no sabe Lo máximo que te... Sábado 11 de julio 19 horas